Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo desactivar las sugerencias de personas para tu mensajería en Messenger de Facebook. Lo primero que vamos a hacer es hacer clic acá en el Messenger, aquí está el ícono. Una vez que hagamos clic allá, acá nos van a salir todas las conversaciones que tenemos en Facebook. Nosotros vamos a hacer clic arriba a la izquierda donde están las tres líneas, nos van a salir todas estas opciones, vamos a hacer clic arriba a la derecha donde está el engranaje de opciones y pues nos va a salir todo esto. ¿Qué vamos a hacer automáticamente? Vamos a hacer clic donde dice notificaciones y sonidos. Una vez que hagamos clic acá, nos van a salir todas estas distintas opciones y vamos a buscar la que dice sugerencias para ti. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar esta opción para que no esté tildada de verde y eso va a hacer que no nos llegue ningún tipo de sugerencias para nosotros. De esta manera podríamos desactivar por completo las sugerencias en la aplicación de Messenger de Facebook. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para ver muchísimo más contenido como este. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.